Mi tonto me atrapa, mi alma, no me va a volver Pero no hay que ser, no hay que comer Baby, tengo tu vida, no sé nada de baby Te encanta caña, y si algo te llamo Baby, te vuelvo a contar Baby, te gusta olvidar, no sé nada de baby Te encanta caña, y si algún día baby Te vuelvo a encontrar, yo sé que aún recuerda Mi tonto de atrás, mi tonto de atrás baby Yo tengo tu alma, tú estuviste en mi palma Te escondiste en mi cama, tu suerte es mala No estés más acá, si soy tan mala Ya me gusta cambiar Cada paso que yo doy, tú buscas mis pisadas Y a dónde yo voy Y a dónde yo voy Yo que he nacido, yo no lo conozco La verdad es que no me acuerdo de tu rostro Me ha nacido mi corazón roto Una fuerza pa' decirte que estoy Ready pa' que me digas Tengo experiencia fuerte Sé que te inspira ¿Te gusta? Te gusta que me doy Mi mente pesa el doy Cada vez que me matas Me elevo mucho más sobre Mi voz es música Tú no me sona Y no vuelvan los tiempos de estar atrapados Lúcida Me siento otorgado Se muestran los flotos de estar tan callado Baby, debajo de mi falda Te guardo lo que escuchas Lo que pierdes la calma No me voy No te doy No me voy No me voy No me voy No te doy Papi, te pongo tan mal Te gusta, me desea Mi forma de andar Mi forma de andar